Yo creo que vivimos en un tiempo de mucha ansiedad. En todo el mundo las personas están ansiosas, pero especialmente en los Estados Unidos. Somos ahora la nación más ansiosa sobre el planeta. Consecuentemente, cuando vi esa estadística, me conmovió el corazón y dije, yo creo que podemos tratar con esta ansiedad, pero necesitamos entender cómo. Y entonces realmente la idea para este libro salió del entendimiento de que somos personas ansiosas en potencia. Nuestros hijos están ansiosos, nuestros matrimonios están ansiosos, el mundo está ansioso. Y quería estudiar por qué y qué podíamos hacer para tratar con esta ansiedad. La ansiedad es bastante un tema cristiano. No, solo porque uno sea cristiano no significa que no lidiamos con la ansiedad. Nos viene de todos los referentes. Hay razones por las que estamos ansiosos y estamos más ocupados que antes. Oímos noticias de todo el mundo más rápido que antes. Algo podría pasar en Venezuela o Australia o en Israel. Yo escucho de eso en segundos por los teléfonos inteligentes y por las conexiones a internet. Constantemente estoy siendo bombardeado con todas las malas noticias en el mundo mientras que nuestros abuelos y abuelos podían pasar días, semanas, incluso hasta meses y nunca escuchar las malas noticias. También no manejamos nuestro tiempo tan bien como lo hacían nuestros antepasados. Antes cuando nuestros bisabuelos y antepasados estaban vivos, ellos se tenían que detener cuando el sol se ocupaba. No podían ir tan lejos como lo llevaba el caballo o el camello en un día dado. Nosotros no. Estamos tarde en la noche, toda la noche. Podemos encontrar vuelos a todas horas de la noche, conducir toda la noche. Consecuentemente, nuestros cerebros nunca tienen tiempo de recargarse físicamente y estamos drenados, emocionalmente drenados. No tenemos la habilidad de lidiar con las ansiedades que estamos enfrentando. Y luego están los cambios. ¿Sabía que nuestro mundo ha cambiado más en los últimos 30 años que en los últimos 100 combinados? Hay muchos cambios llevándose a cabo. Ni siquiera puedo estar al tanto con el nuevo teléfono inteligente y de pronto alguien me dice que debo comprar otro teléfono nuevo. Está siempre cambiando. Y entonces, por esas razones y muchas más, nos estamos haciendo personas muy ansiosas y perturbadas. Yo no creo que la ansiedad sea un pecado. Yo creo que es una emoción. Es solo una emoción. Es como el gozo. Es como la ira. La Biblia dice que estamos airados, pero no pequemos. Uno puede sentir la emoción de la ira y que nos lleve a un pecado. Yo creo que la ansiedad es simplemente una emoción que necesita ser manejada. Puede llevar el pecado. Si yo permito que mi ansiedad me lleve a comportamientos adictivos o a comportamientos destructivos, puede llevar a comportamiento pecaminoso. Pero por sí sola, no es un pecado. Yo creo que la razón principal para decir que la ansiedad no es un pecado es que Jesús mismo se sintió ansioso en el jardín del Getsemaní. Era un hombre sin pecado, pero él tuvo esta batalla con el temor que le vino en el jardín del Getsemaní, la noche antes de su crucifixión. Estaba tan ansioso que tuvo que llamar a tres amigos para que vinieran a orar por él. No hicieron tan buen trabajo, pero se quedaban dormidos. Pero él necesitaba ayuda, necesitaba a alguien que orara por él. Estaba tan ansioso que la Biblia dice que los capilares, los vasos sanguíneos en su piel se reventaron y tenía sangre bajándole por el rostro. Entonces se sentía ansioso, se sentía perturbado. En su oración dijo, estoy profundamente angustiado. Así que él sintió la emoción de la ansiedad, pero no cedió a la desesperación, al comportamiento destructivo de la ansiedad. De hecho, él modela cómo manejar la ansiedad. Tenía personas que oraban por él. Estaban inmediatamente de una oración. Le dio la petición de Dios. Dijo, toma de mí esta copa. Hizo una oración perfecta de ayuda. Así que podemos hacer estas cosas. Podemos repetir esas cosas. Ese sentimiento de ansiedad es parte de la vida. No se golpee por sentirla. No se sienta mal por sentirla. Permita que Dios le ayude a manejar la ansiedad antes que lleve a comportamientos destructivos. Yo creo que hay cosas muy prácticas que se puede hacer para tratar con la ansiedad. Y todos estos pasos se encuentran en el libro de Filipenses, capítulo 4, versículos 4 al 8. Yo uso eso como alineamiento del libro. Yo creo que es interesante que de acuerdo al Kindle, el libro electrónico, la Biblia es el libro más popular. Y este pasaje es el pasaje más popular en la Biblia. Es el pasaje más subrayado en la Biblia. Así que aparentemente muchas personas están lidiando con la ansiedad. En este pasaje, Pablo dice, hay cuatro pasos para tratar con la ansiedad. Primero, uno se regocija en el Señor. Regocijarse en el Señor siempre. Luego dice, no estemos ansiosos por nada, sino que en todo, con oraciones y suplicas, nuestras peticiones sean conocidas delante de Dios. Le pedimos a Dios que nos ayude. Dejamos el problema con Dios porque el apóstol Pablo dice que hagamos esto con acción de gracias. Uno lo hace con acción de gracias. Decimos, gracias, Señor. Voy a dejar esto contigo. Y luego meditamos en cosas buenas. Y el apóstol nos da una larga lista de cosas sobre las que podemos meditar. Entonces, nos regocijamos en el Señor, le pedimos ayuda al Señor, dejamos el problema con Dios y meditamos sobre cosas buenas. Yo creo que cuando la ansiedad llega, y siempre llegará, si podemos rápidamente tomar estos cuatro pasos, podemos encontrar una vida de calma. Y esto es lo que el apóstol Pablo promete. Él dice que vamos a descubrir una paz que sobrepasa todo entendimiento. Yo creo que en la sociedad en la que vivimos, en cualquier nación en que estemos, en cualquier parte del mundo donde estemos, hay una necesidad de personas que son calmadas, que son tranquilas, que son pacíficas, que no se vuelven locos con la aparición de cosas vanas, con la aparición de problemas, con la aparición de la política. No se vuelven locos, sino que pueden procesar esto de una manera buena. Celebramos a Dios, sabemos que Él está en control, le pedimos ayuda a Dios, llevamos el problema a Dios, y luego meditamos en cosas buenas. Una de las preguntas que me hacen mucho es, ¿está bien que yo use medicamentos? ¿Sabe? Algunas personas luchan con la ansiedad y están con algún tipo de medicamento, y mi respuesta es que eso podría ser parte de la cura de Dios. Podría ser parte del tratamiento de Dios. Así que no se golpee, ¿sabe? Si está bajo el cuidado de un médico calificado, preferiblemente un médico cristiano, y Él dice, ¿sabe? Necesita tomar una medicina para balancear nuevamente, ayudar a que duerma bien. Eso está bien, está bien, ¿sabe? Si me quiebro el brazo, el doctor va a usar un yeso para ayudarme a sanar. Y a veces los químicos en nuestro cerebro necesitan ser compensados, estabilizados. No está en mi competencia saber cuáles van dónde, pero si por alguna razón el doctor lo tiene bajo ese tipo de tratamiento, confíe en Él. Pero espere el día que no lo necesite. Ore por el día que eso se irá. Ahora puede muy bien ser que Dios lo sane con nada, sin un pastor, sin un consejero, sin un médico, y a Él sea la gloria. Que Él pueda sanarlo como Él quiera, pero realmente es el plan de Dios para todos nosotros que tengamos paz. Así que me siento honrado de orar por el pueblo. Padre Celestial, oramos que por favor nos traigas una paz que sobrepasa todo entendimiento. Oro por cada persona que está escuchando hoy, que se encuentra en una situación de ansiedad. Oro, Padre, que podamos elevar a Ti estas preocupaciones, que nos regocijemos, que este problema no es más grande que Tú. Te pedimos, Padre Celestial, que Tú traigas soluciones específicas y ayuda, y dejamos este problema contigo. Y el momento que comenzamos a traerlo de vuelta a nuestro mundo, que podamos llevarlo de vuelta a Ti. Y Padre, decidimos ahora meditar en Ti, en Tu habilidad para resolver todos los problemas y Tu presencia. Te damos gracias, Padre, por la promesa. La promesa de paz que sobrepasa todo entendimiento. Personas que no se imaginan teniendo paz. Pero, Padre, Tú eres en realidad la fuente de paz. Tú llamas a Tu Hijo Jesús, el Príncipe de Paz. Así que esperamos mientras Tú provees paz y guianza para nuestras vidas. En Cristo oramos. Amén. Amén.